El gimnasio ordenado, ya está todo preparado como para que ahora a las 8 empecemos a entrenar con lo que es categoría primera edición y le vamos a sumar las más grandes y inferiores como para que se vayan metiendo también con el equipo de primera. ¿Esas dos categorías después van a seguir a cargo de ustedes? No, no, la categoría U18 y U21 va a estar como el año pasado, lo estamos terminando de coordinar, pero seguramente van a seguir Maxi Alvarez y Juan Cravero con la mayoría de las categorías formativas, son todos detalles que todavía estamos terminando de pulir, pero bueno, lo concreto es que hoy arrancamos con la primera y no queremos perder tiempo con los chicos, así que también lo sumamos. Pre-temporada que va seguramente hasta el mes de marzo, hasta que comience el torneo asociativo. Los desafíos de este año siguen siendo la competencia a nivel provincial y el torneo de Lavos. Sí, eso es en principio lo que apuntamos, vamos a tratar de que sea un año parecido en cuanto a competencia a lo del año pasado, tratando de aprender de los errores que cometimos, sabiendo que de la mitad del año en adelante se hace muy duro por la doble competencia, así que estamos apuntando ahora esta primera parte del año a tratar de prepararnos lo mejor posible para todo lo que va a venir. El año pasado, Alfred, en algún momento se penó bastante con esto de la cantidad de jugadores para una doble competencia, que en muchos casos significaba jugar cada dos o tres días, ¿no? Sí, sí, la verdad que lo sufrimos mucho y tuvimos la mala suerte de tener un par de lesiones y nos terminó complicando, así que bueno, estamos trabajando un poquito con los dirigentes para tratar de que todas esas cosas no nos vuelvan a pasar y tratar de dar un paso adelante y que los resultados sean un poco mejores que los del año pasado. Así que hoy ya estamos arrancando con lo que para lo que venía siendo el básquet del club una novedad como la renovación de Ericko Ruiz ya del año pasado, hoy ya lo tenemos acá con nosotros para empezar a entrenar y la mayor parte del plantel de la primera ya está toda conformada, así que solo nos faltan sumar a alguno más, pero prácticamente tenemos todo cerrado. Bien, pasamos en limpio, Alfred, sumado a los jugadores locales, que son los que vienen afrontando la competencia del rojinegro el año pasado, sumado a los jugadores locales, ¿quiénes permanecen en el club y quiénes son las caras nuevas? Sigue Nico Ruiz, que es un alero santiagueño, ya el año pasado nos dio muchísimos resultados, sigue Francisco Stetler, que es un base que él es volviendo de Entre Ríos, pero está viviendo en el Trébol, ya muy conocido en lo que es el oeste, así que también nos ha dado muy buenos resultados, hemos decidido de que siga, como va a decir, la base de los jugadores de acá y como cara nueva hoy ya contamos con Adrián Arias, que es un interno que viene de jugar en Trebolense hace varios años, así que hoy lo sumamos acá con nosotros, ya está disponible para entrenar también. ¿Qué te puede dar este jugador? La verdad que es un lugar de la cancha donde siempre todo el mundo busca personal, es un jugador muy rendidor, muy trabajador, por las preferencias que tenemos muy serios, así que nos va a dar ahí recambio interior, que estamos un poquito cortos, y bueno, como novedad, lo tenemos a Andrés Mainero entrenando hoy, pero un poquito porque es su casa y club, así que le abrimos las puertas para que él se mantenga ante el mando, esperemos que en algún momento le pique el bichito de volver, así que hoy también está entrenando con nosotros. No, no va a ser este año seguramente. No lo sabemos, eso depende de él. La verdad que es obvio decir que las puertas del club siempre están abiertas para todos los jugadores que han pasado por acá, siempre lo hemos dicho, en el caso de Andrés, obviamente que por su calidad uno siempre espera que vuelva, pero es lo mismo para todos los jugadores que han pasado por el club, las puertas abiertas están para todos, y no podemos decirle que no, y que él venga, se ponga a punto, y cuando él decida que es su mejor momento para volver, lo estaremos esperando. Mirá si decide que sea este año, ¿no? Sería extraordinario. Sí, para nosotros sería bárbaro, para nosotros sería bárbaro porque es un jugador muy necesario para cualquier equipo, un jugador de otro nivel, claramente sería un salto de calidad para nosotros enorme, pero bueno, dejamos que las cosas se ven cuando se tengan que dar y sin apresurar los pasos que siempre me parece que es lo mejor. Exacto, Alfred, por lo pronto, este es el plantel, pero ¿se está en la búsqueda de uno o dos jugadores más foráneos? Estamos viendo, estamos viendo porque estamos viendo también cómo se arma la competencia de acá del oeste, estamos con algún sondeo con Ameguino de Villamaría, con alguna especie de acuerdo como para fobiar a algún jugador juvenil de ellos, están jugando Liga Argentina, es la segunda categoría del básquet argentino, estamos viendo de viajar, viendo cómo nos organizamos, pero bueno, sí, vamos en busca de lo mismo de los últimos años, tratando de ser un poquito más competitivos, pero como siempre digo yo, nuestro objetivo es siempre sumar minutos con los chicos del club, tampoco nos interesa tener 6, 7 jugadores por año y que los chicos no participen, así que estamos buscando el equilibrio en todo eso como para seguir con lo que venimos de los últimos años. ¿Y cómo sería este acuerdo o este convenio con la gente de Villamaría, Alfred? No, tenemos que viajar, tenemos que ver la invitación para ir para allá, ver cómo trabajan, ver en qué nos podemos nutrir los entrenadores del club y ver de parte de ellos quiénes son jugadores que ellos tienen para darle rodaje en primera división, que son jugadores menores, que por ahí, por la competencia en la que están jugando ellos, no tienen lugar y necesitan darle fogeo, nosotros haríamos esa parte, traerlos a que jueguen en una primera división.